Ahí Ya la estoy mandando ahora para que se descargue Saca esa una guitarra 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 Saca esa una orchestra Saca esa una guitarra Que me quisiera de contarte Hay una casa, una casa Que me quisiera de contarte Que la ponte, la cinta, el agua No cancha, si no hace, si no hace No hay, no hay, no hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay, no hay Que pase la vida que con mi cabello No hay, no hay, no hay, no hay Hay en caballo blanco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!